Los equipos deportivos Arso y Aguacatal se erigieron campeones del primer torneo de fútbol 7 infantil y juvenil de la Liga Jalapeña. El de la Constituyente es un digno rival en la final de la 2003, dirigido por Enrique Colorado Campos, quien señaló. Sí, un resultado muy bueno por los chicos, hicieron lo que pudieron, están en la final, hay que disfrutarlo, vamos perdiendo, pero no nos da para abajo. Pues el trabajo de todos, todos trabajamos igual, entrenamos muy duro para seguir otra vez en la final, estamos ahora sí en otra final, hay que ganarla, estamos en nuestra casa. El primer tiempo del duelo celebrado en la cancha de la Constituyentes, Casa de los Leones, terminó empatado a un gol ante la Aguacatal. Al final empataron a cinco para definir todo a través de los penaltis en favor de estos últimos por 4-3, categoría 2003. Mientras que en la 2004, la corona del Deportivo Arso, que ganó 6-5 a Cidalcones. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.